Música Pues que tranza manuches gamer yo soy el Dracón y hoy les traigo el desempaque desvelado de estos Do-Dios, Do-Dios Airpods que son Bluetooth Wireless Airpods Bueno vamos a probar los que nos habían recomendado y los conseguimos en la página de Amazon Son la versión 5.0 y vamos a ver que tal están porque pues bueno yo quería probar unos audífonos De este índole que será un Bluetooth pero que no perdieran la verdad que no perdieran calidad Y bueno que también que tuvieran el soporte en el oído porque pues tengo mucho Ay que se me caen de las orejas estos inalámbricos y bueno pues me gustaron esos porque tienen esos ganchitos Que más adelante lo vamos a ver y bueno vamos a destapar esta parte de atrás La verdad es que acuérdense que comprar en Amazon pues es cierta garantía de que el producto va a venir decentemente Pues aquí tenemos nuestro instrumento de de pues de abrir el paquete Aquí está nomás teniendo este plastiquito muy suave que lo rompo lo termino de romper Y pues vamos a sacar estos Do-Dios marca Do-Dios Airpods B5.0 Y bueno pues vamos a ver que tienen aquí ya los tenemos y bueno pues tienen otra cajita Obviamente es la presentación vamos a quitar nuestro tiradero para que lo puedan ver Y bueno pues en esta cajita negra que tenemos aquí vamos a ver que tienen por dentro El pues el estuche donde se cargan los yudos y bueno pues una esponjita y pues aquí en esta otra cajita Me imagino que van a estar las gomillas creo que se ve por aquí si aquí está Y aquí están las gomillas que son de plástico que ya recuerden que son tres diferentes tamaños Vale para cancelar un poquito el sonido aquí están y bueno pues son dos chicas y dos grandes Me imagino que estarán puestas las medianas dentro del estuche junto con los Airpods Y si sentí otra cosa ah pues aquí está el cable que carga ya no hay más ya no hay más dentro de esta cajita El cable que me interesó esto que también es ya esta entrada tipo C de las que están volviendo ya genéricas En los celulares hoy en día y pues un descuento del 50% no sé que en una tienda en China No sé de qué será este cupón y pues la garantía el servicio de garantía Así se agradece aunque no se vaya a ocupar y por último el manual que la verdad sí está gordito Y vienen diferentes idiomas incluyendo para nosotros el español eso se agradece mucho Y bueno porque muchas veces nos hacen de lado y bueno aquí está la cajita antes de abrirla Aquí ven que tiene pues lo estoy poniendo de cabeza pero está aquí está en la parte enfrente que tiene los foquitos que indica cuánta pila tiene la cajita Y aquí donde se conecta la carga el cable de carga de estos Airpods 5.0 de la marca DuDios Y bueno aquí se abren ahí vemos cómo prenden los foquitos que están completamente cargados Pues bueno eso no me lo tenía pensado pero pues vamos a ver cómo funcionan estos dos Dios Vamos a sacarlos y bueno pues tienen estas curvaturas que está esta que es la que me interesa a mí Que se me aturen la oreja para que no se me vayan a caer porque luego tiendo a hacer muchas actividades Y pues me molesta estarme los acomodando o que esté corriendo o subiendo o bajando y que se caigan a la mera hora Por mis dimensiones de mis orejas pues creo que están bien para hacer ejercicio para correr Y no tengas el pendiente que se te vayan a caer La verdad es que yo no conozco mucho de estas Airpods inalámbricos Y no sé si este... Ella se bajó una lucecita Ya quiere decir que está como entre el 50 y el 70 por el 75% Y bueno vamos a emparejarlos Aquí el error que yo cometí para emparejarlo Que me costó mucho trabajo hacerlo y se los comento a ustedes Es haberlo sacado de la cajita No se tienen que sacar de la cajita Porque yo traté de emparejarlos como estamos viendo de manera individual Y les decía que tenía que tenerlos apretados Ahí lo estuve apretando lo loco Pero pues no, no, no Si ven en la pantalla del celular no aparecen por ningún lado los diodos Entonces pues ya batallando un rato me enteré y leyendo un instructivo Que desde la cajita se conectan automáticamente Y no tenía que haber hecho esto Aunque pues ya le pongo aquí buscar dispositivos Y aparecen en la parte de esta abajo Pero pues batallé Entonces es muy fácil emparejarlos Desde la cajita se emparejan rápidamente Yo los emparejé de manera individual Uno por uno por haberlos sacado Porque también se puede emparejar así Entonces para que no batallen les paso ese dato Ese tip Que en la misma cajita de carga se emparejan Y no hay necesidad de estar batallando como yo en este momento Suenan muy bien Tienen cancelación de ruido Creo que son muy buenos por el precio en el que están Compite muy bien Creo que el audio señor es muy exagerado en la calidad Eres un audiófilo Creo que estos dudios Creo que le hacen muy bien los V5 Airbus Y pues la verdad es que son fantásticos Recuerda suscribirte a darle like Activar la campanita de notificaciones Seguimos en la taberna de Gamer en Facebook Y nos vemos hasta la próxima En otro desempaque Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima